¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Ar, mi nombre es Giancarlo y dibujaremos una calabaza para Halloween. Bueno, comencemos. Lo primero que voy a empezar dibujando esta calabaza van a ser sus cejas. Las vamos a hacer en forma de Z. Vamos con la otra. Lo mismo, en forma de Z. Ahora vamos a dibujar las mejillas. Listo. De esta forma. Y bueno, ahora vamos a dibujar los ojos. Como, bueno, como estoy haciendo unos paréntesis entre las cejas. Vamos a dejar un medio círculo a cada lado y vamos a pintar el restante. Vamos a tener cuidado no pintar el medio círculo de blanco. Y como ven, ya se ven los ojos bastante malos de nuestra calabaza. Lo mismo vamos a hacer aquí en el otro ojo. Y listo. Ahora vamos a empezar a dibujar la boca. Lo vamos a dibujar sonriendo. Y vamos a dejar, bueno, los espacios obviamente para dibujar sus dientes. En la parte de arriba dejamos dos espacios. Y en esta parte de abajo dejamos uno. Y ahora vamos a dibujar los dientes de forma cuadriculada. Como ven, pequeños cuadros. ¿Listo? Ya les dije, bueno, está sonriendo. Y ahora vamos a empezar a dibujar, bueno, el cuerpo de nuestra calabaza. Que como ven, vamos a hacer así, como en forma de C. Ya que, bueno, las calazas están como en cascos, ¿no? Acá vamos a dibujarla por detrás. Y siempre vamos a hacer de que llegue como al centro. ¿Listo? Lo mismo acá adentro. Vamos a dibujar estas mismas franjas. Bueno, vendría por acá. Y bueno, por acá detrás vendría otra parte de nuestra calabaza. Vamos a dibujar la parte, en su parte superior. Así como este tallo o hoja. Que es de donde obviamente la sacan, ¿no? Vamos a hacer aquí como un efecto un poco 3D. De los dientes. Sacamos tres líneas en diagonal y luego las unimos. Haremos lo mismo acá. Realizamos estas tres líneas. Y luego las unimos. Y acá, bueno, un poco más. Y el restante de la boca, lo que vamos a hacer es pintarla. Sin obviamente pintar los dientes de nuestra calabaza. Bueno amigos, no olviden suscribirse a este canal para más videos como este. Si desean, pueden dejarme sus comentarios en la parte de abajo de que otro personaje de Halloween desean que realicen un próximo video. No olviden enviarme todos sus trabajos a mi Facebook e Instagram. En Facebook me encuentran como ikaro-hard. En Instagram igual ikaro-hard. Yo con gusto voy a estar revisándolos. Y luego los publicaré en mi galería de dibujos. Bueno, como ven ya estamos terminando. Y ya tenemos nuestra calabaza Halloween. Bueno amigos, no olviden suscribirse a este canal. Ya saben, compartir este video, regalarme un like. Nos vemos en una próxima ocasión. Y hasta luego. Chau.